Ay, por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Insulto nada que muy sencilla y muy guajira alegre cantó Ay, por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Y en su tonada que muy sencilla y muy guajira alegre cantó Me voy a trabordador, a descargar la carreta Me voy a trabordador, a descargar la carreta Para llegar a la meta Que allí tengo talador Yo trabajo sin reposo para poderme casar Que yo trabajo sin reposo para poderme casar Y si lo puedo lograr, seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte Soy guajiri carretero, en el campo vivo bien Porque el campo es el Edén, más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Yo trabajo sin reposo para poderme casar Yo trabajo sin reposo, para poderme casar Y si lo puedo lograr, seré un guajero dichoso A caballo vamos pa'l monte Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor En la inmensa soledad de la lejanía En la inmensa soledad de la lejanía Trinaba un cinzonte, su dulce melodía Y un espejismo de amores, se veía en el horizonte Se oye una voz resonar, de un guajero en su cantar Me dice así En la inmensa soledad de la lejanía En la inmensa soledad de la lejanía Trinaba un cinzonte, su dulce melodía Y un espejismo de amores, se veía en el horizonte Se oye una voz resonar, de un guajero en su cantar Que dice así Oye, guajira mi son Oye, guajira, mal que espeso Oye, guajira mi son Guajira, guajira, canta espeso Oye, guajira mi son Mira que rico y que reto son Oye, guajira mi son Oye, guajira mi son Arriba, cibilico Oye, lo Juan de León Burrín Oye, guajira mi son Oye, guajira mi son Mira que reto son guarachón Oye, guajira mi son Guajira, guajira, canta espeso Oye, guajira mi son Oye, guajira mi son Oye, guajira mi son Oye, guajira mi son La fiesta va a comenzar y tengo una orden severa Que te venga como quiera, no déjalo entrar Póngase un saquito para que pueda gozar Yo voy a pasar, yo voy a pasar Yo voy a pasar Un momento caballero, por favor no pase usted Pues tengo una nueva orden, que aquí mismo cumpliré Pero señor, si yo vengo con corbata, cuello, sáquil y portado Porque usted me va a dejar, aquí en la puerta parado Usted no puede pasar La fiesta no es parafeo Usted no puede pasar La fiesta no es parafeo Usted no puede pasar La fiesta no es parafeo Usted no puede pasar La fiesta no es parafeo Ay, esta fiesta no es parafeo Oye, la fiesta no es parafeo, compa Usted no puede pasar La fiesta no es parafeo Ay, care cangrejo, care cangrejo Oye, la fiesta no es parafeo, compa Usted no puede pasar La fiesta no es parafeo Ay, vaya, busquese un cirujano Pa' que le cambie la cara a mi hermano Usted no puede pasar La fiesta no es parafeo Ah, no, 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 no La fiesta no es parafeo Usted no puede pasar Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Y con emoción se inspira Ante tu imagen bonita Que viva Changó Que viva Changó Que viva Changó Que viva Changó Señor Con voluntad infinita Arranco del corazón La melodiosa expresión Pidiendo que desde el cielo Nos envíes tu consuelo Y tu santa bendición Que viva Changó Que viva Changó Que viva Changó Que viva Changó Señores Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita Llevamos hasta tu altura Que viva Changó 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 Señor de la luz Con alegría y ternura Quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada Donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina Y tu santísima espada Que viva Changó Que viva Changó Que viva Changó Que viva Changó Señor de la luz Que viva Changó 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 Música En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido tu sagrada bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Yo también de corazón te daré mi murmurío con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba y en el nombre de mi Cuba este saludo te envío Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores La mujer que de mala conciencia La mujer que de mala conciencia, de ser mala hija, de ser mala hermana De ser mala tía, de ser mala esposa, de ser mala suena De ser mala novia con todos los hombres El trío la rosa lo dice El trío la rosa lo dice Que son mala hija, que son mala hermana, que son mala tía Que son mala esposa, que son mala suena Que son mala novia con todos los hombres De las mujeres no hay más que decir Porque ni Dios lo dispuso así Ay, de las mujeres no hay más que decir Porque ni Dios lo dispuso así Sí, no hay más que decir Porque ni Dios lo dispuso así Ay, de las mujeres no hay más que decir Porque ni Dios lo dispuso así Mira, 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 no hay más que decir Porque ni Dios lo dispuso así La mujer que de mala conciencia La mujer que de mala conciencia De ser mala hija, de ser mala hermana De ser mala tía, de ser mala esposa De ser mala suena, de ser mala novia Con todos los hombres El tío La Rosa lo dice El tío La Rosa lo dice Que son malucas, que son coquetas Que son crecidas, que son presumidas Que son mala hija, que son mala esposa Que son mala suena, que son mala novia Con todos los hombres De las mujeres no hay más que decir Porque ni Dios lo dispuso así Y de las mujeres no hay más que decir Porque ni Dios lo dispuso así Y de las mujeres no hay más que decir Porque ni Dios lo dispuso así Mi novia no quiere Hueso nada más Tenía mi novia Hueso nada más Hueso nada más Tenía mi novia Hueso nada más Pero hueso nada más Tenía mi novia Hueso nada más Hueso nada más Tenía mi novia En una tarde divina Fuimos a pasear los dos Y al pasar por una esquina El viento se la llevó Cuando me fui a casar, a la iglesia entre completo Me dio el padre en el altar, solamente un escarredo Ya cansado de buscar, en un montón de ladrillos La gente empezó a rindar, muchachos dejarse gris ¡Ay hueso namá! Tenía mi novia hueso na' más, hueso na' más Tenía mi novia hueso na' más, ay hueso na' más Tenía mi novia hueso na' más, ay hueso na' más Tenía mi novia y él Aconsejar necesito al que tenga novia flaca Que le dé rabo de vaca para que engorde un poquito Hueso na' más, tenía mi novia hueso na' más Hueso na' más, tenía mi novia hueso na' más Yo traigo un pisón de oriente de la loma del Caney Si quieres yo te lo enseño para que lo aprendas bien Tiene sabor a mamey, a mango de mismo lluelo Fresco como el arroyuelo que cruza por mi batey Tiene sabor a mamey, a mango de mismo lluelo Fresco como el arroyuelo que cruza por mi batey Misón tiene sabor a Caney 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 Ay, Caney de mis amores, aquí te quiero cantar Eres mi tierra natal, una del bravo bambí Y por eso que yo aquí nunca te podré olvidar Misón tiene sabor a Caney 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 Si quieres bailar Misón Búscate una bonetera Que se atiende en la cadera La soltura de Caney La soltura de Caney Porque esa fiesta de Caney Tiene sangre de Sonera Misón tiene sabor a Caney Misón tiene sabor a Caney Misón tiene sabor a Caney ¡Ay, canela! ¡Ay, canela, sombra! ¡Ay, canela, sombra! Misón tiene sabor a Caney 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 Quiero matar un capricho que tengo en el corazón Voy a correr un jalao con tremendo asilo Búsqueme una cuchara, una botella y un cajón Pa' formar un parrandón Y así matar el capricho que tengo en el corazón Y así matar el capricho que tengo en el corazón Borrachón, sí soy borrachón Pero la plata que yo me tomo, la gano con mi sudor Y si pico algunas veces, eso lo hago por espor Y si pico algunas veces, eso lo hago por espor La juma de ayer, la juma de ayer Ya se me pasó, ya se me pasó Esta es otra juma, esa es otra juma negra Ya traigo yo Lléneme la botella, pero que lléneme la Ramón Y vamos a formar hoy el tremendo rumbo La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que hoy traigo yo Ay, búsqueme una cuchara, una botella y un cajón Y vamos a formar tremendo parrandón La juma de ayer, ya se me pasó Y esta es otra juma, que hoy traigo yo Que lléneme la botella, pero que lléneme la Ramón Y deja que digas muchachos, que yo tomo ron La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que hoy traigo yo La juma de ayer, ya se me pasó Y esta es otra juma, que hoy traigo yo La juma de ayer, ya se me pasó Y esta es otra juma, que hoy traigo yo La brisa de la mañana, mece la verde palmera Y el sol baña en la paradera Y oro de plata y de grana Murmura el manso arroyuelo Y va copiando en sus ondas El verdor de nuestras frondas Y el azul de nuestro cielo Olé, 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 olé Y el azul de nuestro cielo Olé, 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 olé Y el azul de nuestro cielo En el cubano boía La vida también despierta Cuando el gallo siempre alerta Lanza al aire su cantío En la cocina de guano Y de troncos de palmera Y el bella en la cafetera El rico y sabroso grano Olé, 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 olé El rico y sabroso grano Olé, 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 olé El rico y sabroso grano Vaya, bajiro Oh, capa el botán Chacza el barrio Y si son los gritos A ti, tía Esta es la morada, vagina Melodía Una pareja guajira Sale cogida del brazo Él aprieta en su regazo Ella lo besa y suspira En su caballo galano Parte el guajiro ligero Y se pierde en el potrero Cantando un punto cubano Olé, 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 olé Cantando un punto cubano Olé, 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 olé Cantando un punto cubano En el medio de la fuente Tú me hiciste una promesa Cómo estaba tan solito Morena Se lo llevó la corriente Cómo estaba tan solito Morena Se lo llevó la corriente No cumpliste tu promesa Me engañó tu corazón Hoy lloro triste con la fuente Caramba Cuando recuerdo tu traición Hoy lloro triste con la fuente Caramba Cuando recuerdo tu traición Le conté al amor de ayer Me juro tener fortuna Cómo no quiero quererte Morena Sin esperanza ninguna Cómo no quiero quererte Morena Sin esperanza ninguna La mujer que quiere a uno Y le conforme ese querer Merece que la corone Caramba Con hojita de laurel Merece que la corone Caramba Con hojita de laurel Mírala como baila Mírala como baila Pegadita de los hombres Cómo baila esa negrona Mírala como baila Pegadita de los hombres Mírala como baila Cómo goza Cómo rumbea Mírala como baila No, 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 no Mírala como baila Cómo baila Cómo goza Mírala como baila Mírala como baila Mírala como baila Que pegadita los hombres Cómo baila, cómo goza Mírala como baila Y así les zu Media el mando Mírala como baila Ay, como rumbea esa nenona Mírala como baila Mírala como baila Mírala como baila Como baila, como goza Mírala como baila Como rumbea, como se desguaza Mírala como baila Mírala, 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 mírala como baila Mírala, 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 que pegadita a los hombres Mírala, 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 que pegadita a los hombres Oye mi conga y mi tambor Cuando tú me lleves por las calles a pasear Con mi guarachera blanca llena de lunar Con lunares rojos tan brillantes como el sol Saludando a todos con mi traje y mi farol Ay mira papi la conga que linda Ay mira mami la conga que buena está Ay mira papi la conga que linda Ay mira mami la conga que buena está Oye mi conga pa bailar Oye mi conga baila mejor Oye mi conga pa gozar Oye mi conga y mi tambor Cuando ya mi gente sienta mi conga pasar Corom pom 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 De seguro tienen todos ganas de bailar Corom pom 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 Gente de mi barrio criticando el carnaval Corom pom 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 Salen tras las pambas disfrazadas pa rollar Corom pom 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 Ay mira papi la conga que linda Ay mira mami la conga que buena está Para gozar Ay mira papi la conga que linda Ay mira mami la conga que buena está Oye mi conga pa bailar Oye mi conga baila mejor Oye mi conga pa gozar Oye mi conga y mi tambor Échale tierra y tapalo Échale tierra y tapalo Échale tierra y tapalo Así, así Tapalo Qué tonta es mi mujercita Queriendome a mi engañar Qué tonta es mi mujercita Queriendome a mi engañar Me dice voy al dentista No me esperes pa almorzar Almorza tu que el dentista Muy tarde me va a soltar Queriendome a mi engañar Échale tierra y tapalo Échale tierra y tapalo Échale tierra y tapalo Así, así Tapalo Y yo en la casa esperando Que regrese del dentista Y yo en la casa esperando Que regrese del dentista Hasta que llega cantando Cantándola muy maldita Y hasta me dice cantando Ay Pipo Ay Pipo, qué buen dentista Qué bien Qué linda Échale tierra y tapalo Échale tierra y tapalo Échale tierra y tapalo Así, así Tapalo Con que en casa del dentista Arreglándote la boca Con que en casa del dentista Arreglándote la boca Que vive mi mujercita Que bien arregla las cosas Y resulta que en casa del dentista Y resulta que el dentista Jamás le ando en la boca Qué bien Qué linda Échale tierra y tapalo Échale tierra y tapalo Échale tierra y tapalo Así, así Tapalo Tapalo Ay, que mira mulatona Tapalo Ay, cómo me engaña Tapalo Y cómo me dice Tapalo Oye, mi gordo lindo Tapalo Ay, yo vengo mañana Tapalo Ay, no, 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 no Tapalo 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 Oye, mi nena Tapalo Ay, que mira mulatona Tapalo Échale tierra y tapalo Escucha mi son cubano Y compáralo Mi hermano No quiero hablar mal de nadie Yo nunca he sido chismoso Tampoco he de alabarme Nunca he sido vanidoso Pero de mi son cubano Siempre he vivido orgulloso Escucha mi son cubano Y compáralo Mi hermano Tratas de escuchar sereno Y analizas la cuestión Y me dirás compañero Si yo no tengo razón Escucha mi son cubano Y compáralo Mi hermano El son cubano El son cubano es historia El son cubano es sabor El son ha paseado el mundo Y no ha cambiado su color Escucha mi son cubano Y compáralo Mi hermano Si acaso te has desviado Y ponte a escuchar con calma Y verás que el son cubano Lo llevas dentro del alma Escucha mi son cubano Y compáralo Mi hermano Todos los pueblos hermanos Tienen música bonita Todos los pueblos hermanos Tienen música querida Pero la música nuestra Es del mundo la preferida Escucha mi son cubano Y compáralo Mi hermano Escucha mi son ¿Dónde está la Mateodora? Rajando la leñita Con su palo y su bandola Rajando la leñita ¿Y dónde está que no la veo? Rajando la leñita Escucha mi son cubano Y compáralo Mi hermano Escucha mi son cubano Y compáralo Mi hermano Arriba si veneto Asi por el empacho Escucha mi son para bailar Escucha mi son de rico Escucha mi son cubano Escucha mi son la Mateodora Escucha mi son de bueno Escucha mi son ¿Dónde está la Mateodora? Rajando la leñita Con su palo y su bandola Rajando la leñita Que dónde está que no la veo Rajando la leñita Que dónde está la Mateodora Rajando la leñita Que dónde está que dónde está Rajando la leñita Rajando la leñita Y compáralo Rajando la leñita Rajando la leñita Onde está la leñita